Música Mi mamá, que pues, ella necesitaba mucho de esta silla de ruedas y entonces pues quiero agradecerle mucho al diputado, verdad, por la ayuda que él nos ha dado, verdad, entonces pues ya que es algo que él pues no se le hizo la gestión y pues luego él pues respondió a esta ayuda, verdad, así es que pues muy agradecidos nosotros, verdad, yo como hijo de ella y pues estamos muy agradecidos en realidad con él y que Dios lo bendiga y que pues que siga tal vez ayudando a muchas personas que sí lo necesitan, gracias. Primeramente Dios, darle gracias a Dios y al ingeniero Carballo pues que siempre está representando al pueblo en la Asamblea Legislativa. En verdad estamos muy contentos como directiva de QLEPA del PDC y seguiremos trabajando para ayudar a nuestra gente que lo necesita. Bendiciones diputados, mil gracias. Música Música